La Universidad del Sinú albergó el VI Congreso Internacional de Derechos Humanos y Electorales, una jornada en la que confluyeron la academia y los expertos en derecho para un real diagnóstico de lo que se está haciendo en el resto del mundo en materia normativa. Después de haber analizado muchos países, hemos elegido Colombia por ser un país donde tiene un gran crecimiento en el tema jurídico, tanto de jueces magistrados como académicos, y es por ello que lo elegimos. En el evento se abordaron temáticas cruciales y que están en boga de toda una comunidad iberoamericana. El día de hoy se abordó desde el fenómeno de la inmigración en Iberoamérica, inteligencia artificial frente a los derechos humanos, el reto de materia electoral sobre las mujeres en la política en el siglo XXI, también abordamos el tema de los derechos humanos, tanto del medio ambiente sano y finalizaremos con grupos históricamente discriminados frente al reto del derecho electoral. Uno de los puntos más importantes fue sobre la comparativa de Colombia con respecto al resto de países. Y esto lo que hace es conocer a manera de hecho comparado lo que está pasando en España, en Polonia, en Brasil, en Colombia, en México, y que la gente sepa que hay algo diferente de lo que se imparte justicia de una manera normal en sus países. Desde la academia se valoraron los retos en el quehacer profesional con respecto a los derechos humanos y electorales. Sin duda alguna es un espacio que promueve la reflexión para debatir y establecer cuáles son esos retos y desafíos que tenemos desde el ejercicio profesional para poder defender de forma no solamente desde la materialización del derecho, sino también en la ejecución de ciertas acciones que desde la integralidad vayan y permitan la gestión de algunos conflictos de tipo social. La Universidad del Sinú resaltó la ganancia que este tipo de congresos aporta a su estamento estudiantil. Dentro de nuestra filosofía institucional y nuestra misión propendemos por una formación integral. El tener al estudiante en un evento de estos permite que le esté conectado con la realidad, permite que el estudiante pueda establecer cuáles son las problemáticas actuales que tiene para poder defender ese derecho como propio. Es un estudiante que está conectado con la realidad y que va a estar actualizado en conocimientos jurídicos para poder realizar la defensa y la protección de los derechos humanos. El compromiso de la Universidad del Sinú con la cualificación de su planta académica seguirá en pie con futuros eventos de esta índole, que no solo beneficiarán a sus estudiantes, sino a la ciudad entera.